No le pasa nada, hombre. ¡Ay! Morro, ¿qué es esto? Ah, no, no, es para quitar las comunicaciones y la luz y todo eso. No importa mucho, morro, ya vámonos de aquí, rápido y excelente, morro, ya. Ya. Es el estirón del truco, morro, morro. No, no. ¡Ay! ¿Qué pedo que hiciste, güey? Choqué con otro helicóptero que estaba arriba de mí, justo, vato, qué onda con eso. ¡El estirón! ¡Ah! ¡Ah! Es neta, güey. ¡Seda! ¡Es neta! Está despacito ronquiendo la pared. ¡Hola! Estamos ayudando a mis únicos dos suscriptores de Blonimator.